Lo que tiene que saber el hincha de Boca es que River se fue a la B, es verdad, se fue a la B. Bochornoso para Riverizar la B. Ahora, volvió de la B y ganó 12 títulos en 5 años. Todo. Digo, se terminó la B, ya pasó la B. Volvió de la B, te ganó, te ganó la final mano a mano, te sacó de la Sudamericana, te sacó de otra Libertadores, te ganó la Libertadores. Ya está la B, digo, la Recopa, ya está la B, ya está. El hincha de Boca tiene que esperar algo más superador de su equipo y dejar de refugiarse en la B.